Y ahora sí, para Ronda Provinciano Para todos mis hermanos provincianos Que se esfuerzan día a día Para salir adelante Porque está Candela Y con las manos arriba Salud de Miraflores Domingos de fiesta Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay Atrabajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De pronto, por aquí, por aquí, por aquí Busco una nueva vida en esta Donde todo el dinero llega al da Con la luna de Dios en el club, paré Y junto a ti, mi amor, feliz seré ¡Como! Feliz seré Feliz seré ¡Como! Feliz seré ¡Arriba las manos! ¡Sigue rico! Y ahora como dice Todo el mundo está en la mano arriba ¡Y todo el mundo está en la mano arriba! ¡Y todo el mundo está en la mano arriba! Saludos para Natural Beauty Spa Por eso entrega de su María Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Samba, samba, saboteando Samba, samba, saboteando Sígate conmigo, mira Me lloro por quererte Y lloro por quererte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Sírmete lleno, sírmete lleno A ver si mira Y dame un poquito chere, chere De aquí, de allá, de allá, para acá Y esta noche, para mi galuana, para acá Díselo Si se marchó sin un adiós No escucho, no escucho, no escucho, díselo Si se marchó sin un adiós Que se vaya Dice Amores hay, cariños hay, los dignitos traicioneros Amores hay, cariños hay, los dignitos de museros El aguacar de ese lugar, solo sabe mi tormento Oh, 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 oh El aguacar de ese lugar, solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me escondese Miro aquí, miro allá, sin que nadie se aparece Y esta noche nos vamos a la cuadra 8 de la avenida Argentina Vamos a estar en Cachín, nos faltó Y también somos especiales para la gente de Cachín Y la cita Y la representación es Avellín Y tú, díselo Arriba, arriba, arriba la palito Arriba, arriba, arriba la palito Arriba, arriba, arriba la palito Arriba, arriba la palito Arriba, arriba, arriba la palito Arriba, arriba la palito Y seguimos bailando, seguimos gozando Que sigue la cumbia, la cumbia, la cumbia Lo que te acordó es volver a vivir Y ahora que así, grandes éxitos de la cumbia peruana Con Orquesta Candela Gracias a toda la gente, unitos de fiesta Esos tus ojitos me han emberezado Tu dulce mirada mami me tiene enamorado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti no moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti no moriría si me faltara tu amor Esos tus ojitos me han emberezado Tu dulce mirada mami me tiene enamorado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti no moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti no moriría si me faltara tu amor Hey!